El 15 de mayo, hace muchos años, todos celebramos el Día del Maestro. Y creo que recordamos, los que hemos sido profesores, pero antes alumnos, que había que llevar algún regalito, había un festival para el Día del Maestro, ahora es Día de Azueto. Y yo quisiera proponerles que pensáramos, ¿por qué es necesario un Día del Maestro? Probablemente responde a la concepción de que el profesor, el maestro de primaria, de secundaria, la maestra de preescolar, son apóstoles. Son una especie de personas que, con un ánimo absolutamente de entrega a la causa, realizan una función que es más propia de un apóstol, insisto, de una especie de líder carismático, cuando en realidad uno de los hechos que creo que nos puede ayudar a ser mejores en el sistema educativo mexicano es que dejemos de pensar al profesor como un apóstol, como un buen hombre o buena mujer, para pasar a reivindicar que los profesores son profesionales, que los profesores son personas que tienen en sus manos un trabajo muy importante para la sociedad y que, en consecuencia, esos días, como el del maestro, el de las madres, que Jorge Imargo Ingoitia decía que si llegase a la presidencia iba a prohibir, la razón es muy clara, porque son días en que se festeja un rol, como es el de ser profesor, mientras que 364 días se considera que los profesores son corporación, porregos, instrumentos, etc. Yo creo que por el bien de la profesión magisterial en México, en vez de hacer un día del maestro, hagamos de cada día la posibilidad de que los profesores sean reconocidos como profesionales, no requieran un día en que se diga que son héroes, sino que sean, como todos nosotros debemos ser, en una república moderna, cumplidores de nuestro trabajo, a los maestros, a los de intendencia, a los choferes del microbús, a los choferes del metrobús, todos hacemos bien, si hacemos bien nuestro trabajo, que nos paguen bien y que nos dejen en libertad y que no nos tengan captivos por un sindicato infame. Eso sería un gran regalo, pero no de día del maestro, sería un regalo para los maestros y para México. ¡Gracias!